No, yo sí me peleé, yo sí hablé y le dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué dice que ya se estrenó esta serie y yo no la puedo ver acá? O sea, ¿a la montaña no llega mi serie? ¿O cómo? Porque yo vi que todo mundo está hablando de SK Drama en la internet y yo nada más entro y entro y entro al catálogo de la aplicación y no me aparece que no disponible en tu región. Yo dije, no hombre, pues entonces ¿para qué estoy pagando esto? Desconéctale, desenchúfele y el servidor, porque de nada sirve que estoy pague y pague la mensualidad y no puedo ver lo que yo quiero ver, entonces ¿a qué estamos jugando? Dicen que hay como una aplicación o algo así, que puedes modificar tu ubicación y que ya te sale el contenido que no puedes ver y no sé qué. Pues yo creo que sí me la voy a andar descargando porque nada más no, no encuentro dónde verlo. Y luego además de esa otra película que también quiero ver, una de, ¿cómo se llama esta? La del, atrápame si puedes creo que se llama, una de Leonardo DiCaprio. Y no la puedo ver, no, dice que no, disponible, no disponible y ella montada en su burro de que no disponible. ¡Ay no! Adiós señor chingus, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. ¿Qué dijiste? No va a haber video, pues ni modo, tocó atacarse, porque el día de hoy te traigo un video con todo lo que está pasando dentro del mundo de la K-Pop. Agárrate a tu sillón, a tu sofá, a tu cama, a tu catre, porque hermana se viene un video bastante fuerte, bastante jugoso, advertida, este señor productor, écheme la intro. En este video vamos a hablar de varios temas bastante fuertes, el primero de ellos acerca de Suga. Todo lo que está pasando con este integrante de BTS dentro de Corea del Sur, las acusaciones que está enfrentando por haber conducido bajo los efectos del alcohol. Ahora sí que bien hasta atrás y haberse, pues dado un chingazo de su scooter eléctrico, pero pues resulta que las leyes de allá de Corea, pues son bastante estrictas en este sentido. Y conducir un scooter eléctrico bajo los efectos del alcohol significa lo mismo que haber manejado un automóvil, pues en el ASIS. Entonces Suga ya ha sido llamado a comparecer ante las autoridades de Corea. El público de allá de Corea está bastante molesto acerca de toda esta situación. El público internacional se ha dividido en opiniones, están quienes apoyan las medidas que está tomando las autoridades de Corea. Mientras tanto hay otras personas que opinan que todo esto se está exagerando y sacando de contexto. En este video te vamos a platicar acerca de eso. Así que si tú eres una persona que se ataca muy fácilmente, que tiene la bilis muy a flor de piel, pues mira yo te recomiendo que te lo veas con cautela. Te agarres tu reopan o te agarres tu té de tila para el nervio, tu té de boldo, porque no sé que en una de esas te me vayas a quedar chuequita. Vamos a estar hablando acerca también de lo que sucedió con un PD que trabajaba como policía y que desafortunadamente se desvivió en un accidente de un taxi. También vamos a hablar acerca del regreso de las 50-50 como un grupo de 5 miembros y que ya ha empezado a dar los adelantos para su próximo lanzamiento. Que será un pre-lanzamiento de su siguiente álbum. Que mis comadres ya están listas para regresar. Pequeño paréntesis comadre, antes de comenzar con toda la chisma de este video, quiero presentarte a los patrocinadores de este video. Porque así como lo oyes, la Shiro no Yume ya está siendo patrocinada. Así que comadre, no seas culebra y quédate a ver el siguiente anuncio publicitario. Porque como siempre te digo, te conviene. Gracias Shiro Conductora, muchas gracias. Oye comadre, ¿y a ti no te ha pasado que de repente te entra pánico de que algún día un viejo de allá de la internet, un malandro, te robe tus datos? Te robe tu identidad por no tener asegurados tus dispositivos desde los cuales te conectas a la red. Como quiera las fotos del cucaracho que te las robe. Pero ¿qué tal tus datos bancarios? ¿O qué tal tu identidad y al rato resulta que tú ya no eres tú? Eso ya no, ¿eh? Pero para eso comadre llega Surfshark que asegura tu privacidad y blinda toda tu información a la hora de navegar por los internets. Surfshark es el mejor BPM de este planeta y además cuenta con una aplicación multifuncional que te protege de cualquier vulnerabilidad. Protege tu identidad, evita cualquier tipo de rastreos y además protege tus dispositivos con un antivirus. Hermana, mantén tus dispositivos protegidos utilizando mi código que te voy a dejar aquí en la pantalla que te da 4 meses extra si tú descargas Surfshark desde el link que te voy a dejar en mi descripción. Además de eso, si tú quieres ver contenido en plataformas de streaming que no está disponible en tu región, pues con este BPM vas a poder modificar tu región, vas a poder modificar tu ubicación y vas a poder acceder a todo ese catálogo que en tu ubicación no puedes ver. Además de eso, te ayuda a bloquear anuncios, te ayuda a bloquear publicidad en tus páginas y contenidos favoritos, te ayuda a bloquear ventanas emergentes, te protege de hackers y como si fuera poco, te ayuda a proteger tu cámara web. Para que en una de esas, pues no te vayan a cachar haciendo cosas. Hay unos viejos que nada más andan parando el cacho, andan viendo a ver a qué cámara web se pueden meter. Y con Surfshark estás protegido de todos estos posibles ataques. Este BPM te va a ayudar a que pues no te anden hackeando, a que no te anden vigilando, a que no te me anden rastreando y que tú puedas navegar tranquila y segura bajo tus condiciones por la internet. Además de eso, si después de descargarlo y haber utilizado mi código, que te voy a dejar aquí en la pantalla, no te conviene, tienes hasta 30 días de garantía para que te devuelvan tu dinero completito. Y sin ninguna excusa y bien fácil. Así que yo te invito a que descargues Surfshark a través del link que te voy a dejar en mi caja de descripción. No seas bruta, como siempre te digo, aprovecha este ofertón, comadre. Y además, échame la mano, descarga y utiliza mi código, porque pues así ya me dijeron que si esto sí funciona, pues me van a seguir patrocinando. Y a ver si ahora sí se me hace juntar mi ahorro para irme a las Coreas a probar este BPM y a ver si es cierto que jala o run the world. O sea, para las que no hablan inglés, alrededor del mundo, clara que yes. Y ahora sí, gracias por haber visto este patrocinio. Y descarguenlo, no sean malandras, por favor. Descarguenlo y utilicen mi código, porque así van a saber si sí funciono o no funciono para las ventas en línea, dices. ¿Cómo te quedaste? ¿Lo vas a descargar o no lo vas a descargar? Claro que sí. Échame la mano, no seas malandra. Porque si le va bien esta colaboración, pues ya me dijeron que me vuelven a contratar. Y yo la verdad es que mira, comiditas y andamos necesitando. La verdad, lo que sea de cada quien. Y ahora sí, hermana, pues vamos con las chismas. Pues resulta que a Suga lo están acusando y lo están interrogando, lo están juzgando las autoridades de Corea, además del público. Por haber conducido bajo los efectos del alcohol, pero conducía un scooter eléctrico. O sea, un patín de esos que se conectan a la luz, pero tácale, túngale. Que en una de esas que iba manejando, pum, se cayó y fue encontrado por la policía. Y entonces la policía, al revisarlo, se dio cuenta que estaba bajo los efectos del alcohol. Estaba borrachito. Se lo llevaron a la comisaria y ahí en la comisaria le hicieron las pruebas, los testeos. Para ver cuánta cantidad de alcohol llevaba en la sangre. Y pues resulta que llevaba un 0.227% de alcohol en la sangre. Lo cual significa una cifra bastante elevada. Y además, la policía, las autoridades coreanas revelaron que ha sido la cantidad, el porcentaje más alto que se ha registrado en una celebridad. O sea, de todas las celebridades que han conducido bajo los efectos del alcohol, Suga ahora sí que tiene el récord. Porque es el que más cantidad de alcohol presentó en la sangre. Debido a todo esto, es que se abrió una investigación. Porque todo esto se informó a través de los medios de comunicación durante la semana pasada. Todo esto ya tiene ratito que sucedió, pero el desarrollo está llevándose a cabo ahorita. Porque resulta que Suga fue solicitado a comparecer ante las autoridades centrales, ante la policía. Aunque esto todavía no ha llegado a la corte. Porque no se ha llegado a celebrar como tal un juicio para dictaminar la culpabilidad o la inocencia de lo ocurrido. Pero sí ha empezado ese proceso ya, porque Suga ya tuvo que presentarse a hacer su primera declaración ante la policía. Lo cual también generó bastante controversia dentro de Corea. De por sí el tema ya ha sido un tema bastante escandaloso, un tema bastante mediático. Uno, por tratarse de Suga, uno de los integrantes de BTS. Y esto no únicamente ha tenido relevancia dentro de Corea, sino es un tema que ya los medios de comunicación a nivel internacional están retomando. Y están ya, pues, mira, sí hay mucho comentario muy sacado de contexto. Sí hay mucho comentario muy sacado de contexto. Hay muchos medios de comunicación que se han ido por el tema de exagerar lo que está pasando. Y yo te estoy dando lo que han informado los medios de comunicación de Corea y lo que se ha llevado a cabo. Primero que nada, cabe mencionar que te digo, esto sucedió desde la semana pasada. Hace, sí, como una semana y media más o menos, que se empezó a hablar de todo esto. Pero al principio, como no se había revelado que había una investigación y solamente se trataba de reportes hechos por los medios de comunicación, el tema no pasaba de ser un tema mediático defendido por sus fanáticos y acusado por sus detractores. O sea, por los antifans, los que estaban, pues, sí poniendo el dedo en ringlón en que la policía informara más acerca de todo esto. Porque cabe mencionar que dentro de las leyes de Corea, el haber manejado un scooter eléctrico bajo los efectos del alcohol, es lo equivalente a manejar un automóvil. Porque se trata de un vehículo motorizado que pone en riesgo tanto al que va manejando como a las otras personas porque puede causar accidentes colaterales por ir bajo la influencia del alcohol. Entonces, dentro de las leyes de Corea, esto es similar. Por eso es que todo esto se está llevando a un tema ya legal, a un tema en el que sí hay una investigación. Creo que, creo yo, que una vez entendido este concepto de que en las leyes coreanas es lo equivalente, se puede, pues, más o menos entender la situación y también se puede mantener una posición neutra. En la que, ay, es que también yo no quiero opinar de esto, mira, ¿por qué? Ya, porque bien o mal, lo que digas, va a haber parte de su fandom que va a decir, ¡Ay, no, es que tú estás en contra de él! Mejor me voy a limitar nada más a contarte lo que está pasando. Lo habían citado, la policía lo citó y hubo una confusión. Shuga no llegó, los medios de comunicación ya estaban afuera, pero mira, apelmazados como colmena aquellos porque querían obtener las fotos, querían la entrevista y Shuga, pues, no llegó porque hubo una confusión por ahí en la fecha. Resulta que su primer interrogatorio se celebró el día 23 de agosto a las 7.45 pm, ya en la nochecita, luego de que Shuga hubiera cumplido con sus actividades de su servicio militar obligatorio, ya que acabó sus actividades de su servicio diario, entonces sí, fue y se presentó al interrogatorio, a su llegada, ya estaban obviamente los medios de comunicación que le hicieron preguntas, él únicamente se limitó a pedir disculpas, a decir que lo siente mucho, que está reflexionando acerca de toda esta situación y que lamenta mucho haber decepcionado al público y sobre todo a sus fanáticos y personas cercanas, pero que, pues, estará cooperando diligentemente con todo lo que lleve y conlleve esta investigación. Es lo único que dijo, agarró, se dio la media vuelta y se metió, pues, a la estación de policía donde se iba a llevar a cabo todo este interrogatorio. Según por lo reportado por los medios de allá de Corea, el interrogatorio duró bastante, duró aproximadamente pasadito de tres horas y como todo, ha habido opiniones a favor y opiniones en contra, te digo, la opinión del público ya se encuentra bastante dividida, su fandom está al pie del cañón defendiéndolo, aunque también han culpado a ARMY y han acusado a todo el fandom de querer minimizar esta situación, cuando dentro de Corea, pues, esto sí representa un delito grave porque, en primera, les digo, se puso en riesgo él y pudo poner en riesgo a otras personas, a otros transeúntes o a otros vehículos o incluso pudo haber ocasionado un accidente donde pudo haber un desenlace fatal, ya que él iba en un scooter y iba, pues, básicamente desprotegido. Luego de las tres horas que duró este interrogatorio a su salida, nuevamente los medios de comunicación presentes le volvieron a hacer preguntas, él se limitó a contestar que se va a asegurar de que todo este incidente no vuelva a suceder. Los medios de comunicación ahí presentes estaban incisivamente preguntando acerca de, sobre todo, de las opiniones que tiene el público acerca de su permanencia dentro de BTS, de que, pues, mucha gente dentro de Corea y varios antifans están solicitando que, pues, ya deje el grupo. Él no mencionó nada, únicamente dijo eso y se retiró. Luego de eso, uno de los raperos y músicos, amigos de Suga, con el cual ha colaborado el cantante anteriormente llamado Jang Ji Jung, a través de su cuenta de Instagram hizo pública un mensaje de apoyo que realmente no dijo nada, únicamente, este, público, todo estará bien y además puso un video de una de las actuaciones que tiene junto a Suga y evidentemente el público de allá de Corea se le fue encima, sobre todo porque hizo pública un mensaje de apoyo. El público lo que ha dicho es que si él está a favor de Suga lo puede seguir apoyando, pero en privado. Pero el público lo que opina es que al tratarse de un tema de manejo bajo la influencia del alcohol que pone en riesgo a más personas, pues sí estaba como de más que él hiciera público su apoyo hacia Suga. Por otro lado, los fanáticos de Suga, ARMY ha mencionado que pues él tiene todo el derecho de apoyar libremente, pública y privadamente a Suga o no apoyarlo. Pero que pues el público de allá de Corea sí está exagerando un poquito en cuanto a lo que publicó el amigo de Suga. Mientras tanto, se revelaron otros videos del circuito cerrado de televisión, del circuito cerrado de cámaras que hay en las calles de Corea donde se puede ver al que aparentemente es Suga manejando un scooter en forma de motito. Y esto ha llamado muchísimo la atención porque en el video se puede ver a la persona que va manejando pues sí tambaleándose así como en zigzag y de hecho hay una parte en la que pasa muy cerca de una camioneta y pareciera que la camioneta como que sí trata de evitar porque sí como que se ve así y entonces con la revelación de este nuevo video de CCTV sí ha puesto alerta tanto a una parte del fandom que está diciendo oigan pues no saben qué esto sí está fuerte porque en este video se puede apreciar que Suga estaba bastante vulnerable en cuanto a un accidente. Es que miren, yo sí siento que una vez entendiendo que estamos... es que si esto sucediera en Latinoamérica definitivamente a como están las cosas pues esto sí se hubiera ignorado porque en Latinoamérica sí tenemos ese pensamiento en Occidente tenemos ese pensamiento de ¡Ay! Pues no pasó nada déjenlo pobrecito ¿no? porque sí es muy así el sistema de justicia en Latinoamérica y tenemos ese pensamiento los latinoamericanos si bien nosotros como extranjeros no nos parece la forma en la que se conduce las autoridades coreanas o las leyes coreanas al final de cuentas son leyes que aplican en su país y al estar bajo su territorio se tienen que apegar a esas leyes nos agrade o no nos agrade e incluso nosotros como turistas si llegamos a ir a Corea pues tenemos que acatar esas leyes porque somos nosotros los que estamos en ese lugar entonces para una sana convivencia se tiene que acatar esas leyes por otra parte hay otra parte del público hay una parte del fandom que está diciendo ¡Ay! pues es que ¿por qué a él sí? ¿y cuántas veces las leyes? bueno es que por un lado se tiene que empezar también para el público los internautas el fandom internacional entiende también que todo esto es parte de la presión social que se está poniendo mayor atención en esto una porque Shuga es una figura pública es un famoso y de cierta manera sirve como ejemplo que si a él no se le deja pasar a cualquier otro ciudadano promedio de Corea tampoco se le va a dejar pasar porque está sembrando un antecedente de cierta manera esto está sirviendo para que pues la gente dentro de Corea sepa que las leyes se aplican de igual manera a los famosos y no famosos ahora si esto que se hizo público además no fuera investigado o no fuera no tuviera un seguimiento definitivamente para la sociedad coreana y para las leyes coreanas esto no es conveniente porque se trata de que ah pues es que como es famoso lo dejaron pasar y entonces crea un caos en la sociedad y que crea una desigualdad dentro de la aplicación de las leyes que al rato va a terminar en un sistema de leyes más fragmentado y más perforado de lo que ya está si de por sí nosotros como fanáticos que no vivimos en corea nos damos cuenta que a veces las leyes al igual que en otros países no se aplican de la misma manera para todos o las leyes no son justas con todos o hay situaciones delictivas que se castigan con menos autoridad que esto imagínate para la gente que está allá en corea ver que una situación como esta se pase por alto solo por tratarse de una figura pública entonces si es un tema bastante complicado que pone en jaque tanto a la persona que está involucrada en este caso Shuga a los sistemas de leyes allá en corea tanto a la sociedad porque es un tema que está siendo juzgado con lupa de a ver qué es lo que sucede tomando en cuenta que no hubo una situación que lamentar no hubo daños físicos no hubo daños a terceros tampoco hubo daños a propiedad ajena entonces de cierta manera eso reduce el nivel del delito y pues de que vaya a ir al bote pues no seguramente va a haber alguna multa hacia Shuga va a haber seguramente trabajo comunitario y bajo esto es que parte del fandom de BTS está diciendo bueno si es que va a haber una situación y la ley se supone que se aplica para todos que no sea el único caso y que esto siente precedentes para que se siga tomando en cuenta cualquier situación que ponga en riesgo a otras personas y no nada más porque Shuga se le está dando más atención de lo que debería de dársele ahora parte del fandom de BTS también está consciente diciendo ok una cosa es la vida privada de Shuga que esto forma parte de la vida privada y otra cosa es su trabajo como artista entonces si están separando bueno no todos pero hay una parte del fandom que si está separando la vida del idol y la vida personal de Shuga y algo que vi y que me parece a mi bastante correcto es que mucha gente del fandom está como tomando una postura bastante neutra diciendo defendemos y estamos para apoyar a Shuga siempre y cuando nuestra defensa y nuestras opiniones no estén por encima de la ley es decir vamos a defender y vamos a estar aquí para Shuga pase lo que pase y si la ley dictamina que tiene que pagar algo bueno también cuando eso suceda vamos a estar aquí para hacer el soporte de Shuga y no para enterrarlo y no para generar más hate o comentarios negativos lo cual yo siento que es una postura bastante correcta de decir pues aquí vamos a estar aquí te seguimos apoyando reconocemos que te equivocaste como cualquier ser humano hay que entender algo no se trata del tamaño del vehículo ni nada se trata de la situación que pone en riesgo a más personas eso se trata eso es lo que busca yo creo la ley este investigar no el tamaño del vehículo porque claramente pues con eso que sabes definitivamente a menos de que vaya esa cosa se tenga por pulsora chorro pues si le das un aventón a alguien pero pero no se trata de eso no se trata del tamaño del vehículo se trata de la condición en la que está siendo manejada o manejado y que puede poner en riesgo a más personas eso es lo que la ley está investigando y eso es lo que la ley se supone que va a castigar sabes porque ya cuando entra el tema del peso del vehículo y si claramente si comparamos un scooter con una camioneta pues definitivamente manejar una camioneta en ese estado es mucho más grave pero aquí la situación es que la condición en la que el ocupante está manejando este vehículo y que puede poner en riesgo a los demás transeúntes a los demás vehículos e incluso a su propia persona de que se pudo haber estampado por ahí y si pudo haber tenido un accidente pues de hecho esto se se la policía se da cuenta de esto porque Suga se cae de su scooter o sea iba manejando y se cayó es que yo no no me quiero reír de verdad pero es que me lo imagino y es muy muy graciosa porque además se ve bien ya dije que voy a ser neutro en esto y entonces cuando se cae es que la policía dicen me imagino yo en la mente de los policías esa persona se cayó porque se cayó y entonces van y ya lo revisan y se dan cuenta que está bajo los efectos del alcohol y es que se lo llevan que de hecho por ahí hay informes que los policías ni siquiera se habían dado cuenta que era Suga luego de la revelación de este video de CCTV y de el primer este comparecencia de Suga ante la policía pues el público está bastante escéptico el público de allá de Corea está muy escéptico como que pues si se equivocó que pague y lo que si se muestra muy muy fríos en cuanto a Suga de hecho los comentarios principales es como ay se ve bien raro sin o sea con su tono de piel normal sin maquillaje sin toda la producción de BTS ni parece que fuera un idol sabes como comentarios sobre eso y que de hecho por ahí hay artículos donde dicen que los policías pues no se habían dado cuenta que era Suga justamente porque pues no se veía como Suga normalmente se ve en los escenarios y pues claro pues como va a andar maquillado todo 24-7 ay no es también ya comentarios fuera de lugar pero el público de allá de Corea el público no los fanáticos no ARMY el público de allá de Corea los internautas si están pidiendo que deje BTS que se haga responsable que se aleje de los medios de comunicación que se aleje del mundo del entretenimiento por otro lado ha salido ARMY a decir oigan pues es la primera vez que pasa algo así ni siquiera fue como no atropelló a nadie no hubo daño físico a nadie no se estampó no tiró un poste no nada o sea no hubo daños materiales que le den su sanción que la cumpla y tampoco es como porque se tiene que alejar de los escenarios es lo que ha dicho ARMY yo creo que como cualquier fandom ARMY está en su papel de defenderlo de es que si como en todo fandom yo no quiero justificar tampoco pero como en todo fandom va a haber una parte del fandom que se va a aferrar a que no a que él él es no y que están exagerando como todo pero la mayoría de las personas que yo conozco que son ARMY de mis amigos que tengo que son ARMY y que he llegado a platicar con ellos porque yo este tema no lo había querido tocar justamente porque digo es un tema bastante complejo pero ahora que ya dio un salto hacia la policía digo uy si ya está fuerte entonces tengo varios amigos ARMY que me dijeron no pues es que si se equivoco pues ni modo todos somos humanos que se equivoque y aquí vamos a estar para lo que sea que pase pero también estamos conscientes de que se equivoco eso no lo podemos negar y yo creo que esa es la verdadera postura de un fan decir ah si te equivocaste adelante ahora por otro lado he visto muchos comentarios como un poquito si ay es que miren hay muchos comentarios desde el comentario que dice ay es que se me cayó un ídolo era mi ejemplo a seguir mira para empezar ahí la culpa de tenerlo como ejemplo es tuya hazte responsable de eso él no es ejemplo de nadie y creo que varios idols últimamente e incluso los mismos BTS han mencionado que ellos no son ejemplo de nada porque son seres humanos que se equivocan la única ventaja que ellos tienen es que su trabajo es arriba de un escenario y que mortales como tú y como yo nos deslumbra y ya los agarramos como ejemplo a seguir pero ahí la culpa de agarrar a un ídolo o a un artista como ejemplo a seguir es nuestra es tuya mía o de quien lo tome entonces él no tiene la culpa de que tú lo hayas tomado como ejemplo a seguir porque él es un ser humano y cualquier otro idol es un ser humano que se puede equivocar mucha gente también está diciendo como ya no lo veo igual ya se ve como un hombre coreano de edad media promedio es un hombre coreano de edad media promedio no porque su trabajo es un privilegio y está arriba de un escenario y tiene el foco de toda la gente pero es Suga es un hombre coreano de edad media ya que haya gente dentro del fandom que haya internautas que sigan infantilizando la imagen de los idols arriba de los 25 años y que sigan creyendo que son adolescentes porque se ven adolescentes y se ven muy jóvenes bueno ya es pedo de cada una pero Suga es un hombre que ya está llegando a los 30 años de edad que ya casi llega a los 30 años entonces ya es un hombre adulto que sí que se emborracha que se mete su drinky drinky porque como todo mundo tiene sus problemas o porque le gusta el drinky drinky así como a mí me gusta el refresco de cola nos gusta la pizza nos gusta la fritanga a él le gusta el drinky drinky eso no tiene por qué ser un motivo para que tú digas ay es que ya no lo veo igual porque ahí la que tiene la culpa o el que tiene la culpa eres tú por estar idealizando a un idol por idealizar la imagen de un idol y a la hora de que de que te das cuenta que tienes la realidad bien alterada pues entonces pegas el grito en el cielo entonces no mi amor chécate porque dentro del fandom del kpop pasa mucho que infantilizamos a los idols y que cuando nos damos cuenta que llevan una vida de adulto fuera de su vida de idol nos escandalizamos cuando culpa de ellos no es es culpa de nosotros por idealizar por atribuirles comportamientos que no son que no pues que no son sus comportamientos de ellos porque queremos porque nuestro ideal en nuestra cabeza queremos que se comporten de esa manera y cuando nos damos cuenta que no se comportan de esa manera que se comportan como cualquier otro ser humano nos escandalizamos y nos ruburizamos y entonces ya no luego por ahí vi muchos comentarios de ay y yo que gasté mucho dinero en él yo que compré las cosas de BTS culpa de él él no te obligó él no te dijo ve y cómpralo tú por bruto fuiste y lo compraste porque te gusta y es ahí donde yo si digo hay que trazar una línea bien bien marcada entre la vida de idol y la vida privada si tú compraste su mercancía y ahorita te sientes ofendida bueno es porque tú estás mezclando dos cosas que no se tienen que mezclar tú compraste los álbumes y compraste la mercancía recibiste algo a cambio de esa compra por ese apoyo recibiste algo recibiste tu producto que compraste en primera pero además de eso recibiste algo de su vida de idol su trabajo su música su figura pública su imagen lo que sea él en su vida como idol cumplió con su trabajo por el cual tú pagaste por el cual tú compraste entonces su vida privada es muy aparte si a ti te ofendió que porque compras bueno para qué compras nadie te obligó a comprarlo tú por aferrada él cumplió tú compraste algo y él cumplió con eso que tú compraste su música su arte su imagen su álbum lo que sea ya y tú tú ya no tienes por qué quejarte porque tú obtuviste algo a cambio de eso que pagaste que tu confianza se sintió traicionada bueno es que tú también para qué pones tu confianza ahí es un trabajo bastante de darse cuenta de de bajarnos de ese mundo irreal del kpop y de tomar el mundo del entretenimiento como es es un mundo de entretenimiento es una industria y no puedes idealizar a los idols porque son seres humanos igual que tú igual que yo se equivocan entonces todo esto ha llevado a un debate bastante grande dentro de Corea principal hay varias vertientes te digo entonces no sabemos en qué va a acabar toda esta situación por lo mientras pues la investigación va a continuar la policía dijo que están recabando más información para pues ya poder llegar a armar un caso y proceder si es que se va a llevar a un juicio si se va a llevar ante la corte de Corea o se va a resolver en las instancias primarias que son las las estaciones de policía y pues ahí acaba la situación por lo mientras nosotras estamos neutras yo les iba a hablar acerca de 50-50 bueno si les voy a hablar les voy a hablar bueno les voy a hablar acerca de un joven PD de programa de variedades que fue desvivido en un accidente de taxi resulta que este Lee Jonghyun de 35 años apenas se encontraba saliendo de su trabajo como policía en un trabajo que tenía además de ser PD de o sea de ser productor de programas de variedades trabajó en programas como Three Meals A Day in Gochan New Journey to West The Grid Escape 4 y Come the Big League el día 22 de agosto salía de su trabajo como policía a las 12 de la mañana luego de haber cumplido con un horario de horas extras tomó un taxi y mientras el taxi avanzaba hubo un accidente donde se informó que este joven pues desafortunadamente partió de este mundo en el instante todo el gremio de productores de PD ya de allá de Corea han se han unido a las condolencias hacia su esposa hacia su familia porque además estaban a la espera de su primer hijo para 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 diciembre entonces pues todo esto es bastante doloroso porque se trata de una persona de apenas 35 años estaba trabajando entonces todavía no se ha revelado que fue lo que sucedió con el taxi si se trató de una falla mecánica una imprudencia humana no no pero si fue una situación bastante fuerte oigan y ya estamos a unos cuantos días de el tan esperado regreso de las 50-50 vamos a terminar con esta noticia bastante agradable las 50-50 vuelven luego de todo este caos que se vivió en el grupo de que si no de que si si de que demanda de que no demanda de que bueno ya sabes mis comadres y la verdad es que está siendo algo bastante tenso los focos del kpop si están como puestos en ellos a ver cuál va a ser la nueva propuesta de la reestructuración de este grupo recordemos que una de las miembros originales de 50-50 se queda dentro de la agrupación pero las cuatro miembros que se unen fueron elegidas luego de una audición bastante acelerada por parte de la agencia de Attract Entertainment se ha informado que 50-50 regresa como un grupo de cinco miembros y van a revelar un single titulado Staring Night que va a ser un single de pre lanzamiento para su segundo mini álbum se espera que este segundo mini álbum llegue durante mediados de la temporada de otoño porque Staring Night será lanzado el día 30 de agosto a la una de la tarde en horario de Corea ya se han empezado a revelar las imágenes teaser de cada una de las miembros así como la imagen grupal por acá te la voy a estar poniendo se ve fantástica la verdad es que todas se ven muy guapísimas me da una vibra muy Cosmic Girl me da una vibra muy galáctica pero con esto coquet que se puso muy de moda siento que Attract le está apostando a todo para revivir la fama de 50-50 y yo la verdad es que espero que le vaya muy bien a este grupo porque las miembros las cuatro nuevas así como la que se quedó creo que no tienen nada que ver no tienen por qué pagar los platos rotos de las polémicas pasadas y de el juego y de el como se llama este si del juego de poderes del juego de intereses por parte de las agencias de los directivos ellas no tendrían por qué estar pagando ni tampoco tendrían por qué estar pagando las decisiones de las anteriores integrantes entonces yo opino yo lo que voy a hacer en mi mente es borrón y cuenta nueva existieron el 50-50 y existió Cupid y todo eso pero ahorita es borrón y cuenta a lo que te truje chencha y apoyar a mis comadres si nos gusta la canción si no nos gusta ya también yo te lo estaré diciendo por allá en un videita tú acá abajo en los comentarios dime qué opinas acerca de el regreso de las 50-50 estás emocionado no estás emocionado y pues nada recuerda que yo soy Shiro esto fue Chisma Coreana y nos vemos hasta el próximo video bye bye chau